Buenos días su señoría ¿Qué quería su señoría? Yo quería a una de sus hijas ¿A cuál de ellas la quería? Yo quería a Teresita ¿Qué oficio le pondremos? Le pondremos de costurera Ese oficio no le agrada Le pondremos de planchadora Ese oficio no le agrada Le pondremos de profesora Ese oficio sí le agrada Mantan tirulirula Mantan tirulirula Mantan tirulirula Mantan tirulirula Mantan tirulirula Gracias por ver el video.